Recuerden que solamente el Departamento de Estado permite hasta 200 caracteres. El objeto no es necesario. En los Estados Unidos usted puede tener un objeto totalmente amplio. En inglés le decimos Any Lawful Business, cualquier negocio lícito. Así que usted puede registrar una empresa con un objeto específico si usted lo quiere. Recuerden que solamente el Departamento de Estado permite hasta 200 caracteres. 200 caracteres es lo único que permite para objetos específicos que no es necesario en los Estados Unidos. Y siempre recomendamos registrar las empresas con el objeto amplio. De nuevo en inglés se le llama Any Lawful Business.